Y por eso estamos aquí en esta hora. Nosotros hemos venido a adorar su santo nombre. Él un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Pero nosotros no queremos estar en aquel gran trono blanco que va a presidir Él. Nosotros queremos estar del lado de Él con Él. Alabado sea Dios. Que adoramos Reyes. Aleluya. Señor, vamos ahora. Señor, en esta hora, te damos gracias. Que siga el Espíritu de Dios. Dios del Cielo y Padre de la Gloria, te damos gracias por esta oportunidad. Que tu misericordia nos permite estar en este lugar para alabar tu nombre. Yo sé que muchas iglesias en esta hora también están reuniéndose. Y todos queremos darte honra y gloria y alabanza y magnificencia a tu santo nombre. Ténnoslo dignos de poder hacerlo así. Dios mío, y que todas las almas que vengan hoy en día, tú te glorifiquen en cada vida, Padre. Porque hay una gran necesidad en cada corazón. Gracias te damos por tu Hijo, Amor de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Tornamos a Dios de la compasión en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Gracias te da. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Canten ahora o callen para siempre. Aleluya, Señor bendiga. Ven, Aleluya. Nos estamos gozando. Amén. Nosotros estamos gozando desde esta mañana, hermanos, Aleluya. Aleluya. En Cristo, Aleluya. Aleluya. Y vamos a empezar con el chorito. Aleluya. Aleluya. De Cristo es la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrecerá. Aleluya. 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 El mundo te ofrece engaños. No cambies a Jesucristo. Aleluya. 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 El mundo te ofrece engaños. El mundo te ofrece engaños. de la Navidad, que sigue esta Navidad, el mundo que hoy presenta, no se sabe sufrir, no se está feliz de año, el que ha dado paz, el que ha dado paz, no se sabe sufrir, no se sabe sufrir, no se está feliz de año, el que ha dado paz, no se sabe sufrir, no se sabe sufrir, no se sabe sufrir, no se sabe sufrir, ¡Suscríbete al canal! 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 a buscar el capítulo 2 de Lucas. Gloria a Dios. De los evangelios, el mejor que narra el nacimiento de Jesús, sin duda alguna, es Lucas. Amén. Por eso, a mí me gusta usar a Lucas para que nosotros entendamos más. Amén. Damos gracias al Padre y mi Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2 de Lucas. Amén. San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Silenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Está chillando. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El Señor les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesete. Y repentinamente, apareció con el ángel, una multitud de la hueste celestiales, que alababan a Dios, y decían, Gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues, hasta Belén, y veamos esto, que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño, acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En esta hora, porque, aleluya, no estamos seguros de la fecha, pero un día nació tu Hijo Jesús, en esta tierra, traernos paz y verdad. Gracias por Él, en el nombre de Él, de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias. Amén. Vamos a cancelar con un poquito. Santo, 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 díselos perú. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aleluya! 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 Si pudiste en ti, Espíritu de Dios, olvidarte de la prueba y comenzar a dar a Dios. Si pudiste en ti, Espíritu de Dios, olvidarte de la prueba y comenzar a dar a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya 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 Esto es un asunto de buscar la presencia de Dios. Adiós a Dios, aleluya Este es un asunto de buscar la presencia de Dios. Aleluya, aleluya Cuando los hermanos cantcan así con ese entusiasmo Aleluya, aleluya Se necesita sentir la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Se necesita sentir la presencia de Dios. Gloria, gloria, aleluya Porque un devocional tiene doble propósito. Gracias, Jehová. El número uno, y es el que manda, es glorificar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Y el número dos, es que el pueblo se goce. Aleluya, aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios por estos hermanos. Gracias, Jesús. Aleluya. Hombres y mujeres que Dios ha guardado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Por la misericordia de Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Y el hermano Carlos que viene del Bronx. Aleluya. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Jesús. Que le dé larga vida. Que le dé salud. Y a su esposa Marisa y a sus muchachos. Alma, te alabas, Jesús. Y a su familia en Nicaragua. Que el Señor los bendiga allá en Nicaragua. Sí, Señor. Aleluya. Hermanos, y estamos levantando la obra misionera. ¿Quién sabe que el Señor nos manda para Nicaragua para editar? Alma, te alabas, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Uno no sabe lo que Dios quiere. Alma, te alabas, Jesús. Por lo tanto, hermanos, no descartamos el hecho. Amén. Que sea para Nicaragua lo que tenemos a predicar. Señor, amén. Aleluya. Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto quisieran ir para allá? Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Y ¿sabes qué? Mi alma te alabas, Jehová. No es tan fácil. Un gobierno comunista. Mi alma te alabas. Y hay problemas. Gracias. Pero si Dios nos manda, para allá vamos. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, están contestadas esas peticiones. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vengan, aleluya. Este hombre sufre mucho por su nación. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una oración en esta hora. Gracias, Jehová. Aleluya. El que tenga alguna petición, dígale en este momento. En el nombre de Jesús. Dios, aleluya. Mi padre. Tu papá. Bienvenido, González. María. Mi hermana. Que se ha desaparecido. Oiga eso. Ya hace más de una semana, ¿verdad? Gracias, Jesús. Aleluya. Allá en Santo Domingo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Soy la Ramírez. Soy la Ramírez. Estamos a desaparecer en Santo Domingo hace más de una semana. Santo Jesús, aleluya. Oh, Señor. Misericordia, Padre. ¿Quién más tiene una otra petición en esta hora? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Con mi hermano Jórez. Mi hermana Marisol. Sí. A los cuales amamos de gran manera. Amén.